Hablando de economía, el presidente Milley dio un mensaje público el día lunes, destacó el superávit y advirtió, entre otras cosas, que la era del Estado presente terminó. ¿Qué significa en nuestra vida diaria, en nuestra vida productiva, que se haya alcanzado superávit financiero en las cuentas públicas? ¿Cómo nos incide a todos nosotros y cómo se alcanzó este resultado? Porque da la impresión que costó o nos costó a la clase media, a la clase baja, sangre, sudor y lágrimas. Vamos a ver qué opina al respecto Luis Seco, economista, asesor de empresas, que en este momento está en comunicación con nosotros. Buenas noches, Luis. Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Swerdlich. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Muchas gracias por llamarme. No, por atenderme, al contrario. Bueno, Luis, ¿qué significa que el presidente nos haya anunciado que en solo un trimestre, en el desbarajuste, que eran las cuentas públicas, logró superávit financiero? Mira, yo lo primero que me viene a la mente es recalcar lo mismo tal cual lo hizo el presidente, que es un logro, él dijo, una hazaña y bastante inusual en la Argentina, ¿no? O sea, hemos probado de todo en materia cambiaria, en materia monetaria, hemos hecho todos los artilugios posibles, hemos tratado de hacer todas las políticas sociales al alcance de la billetera del Estado, pero nunca, nunca, nunca se persiguió de manera determinada, o por lo menos con la misma determinación que muestra este gobierno superior y fiscal. Obviamente eso tiene un costado negativo, que desde el punto de vista macro, venir de cinco puntos de déficit a pasar a cero significa que eso resta demanda agregada en la economía y eso se nota en el nivel de actividad económica, ¿no? Y el otro es sobre quién recae el ajuste, o sea, quién o qué sectores o qué personas son las que dejan de recibir esos recursos públicos, porque por ahora estamos hablando más que nada de gasto, en el caso de que se apueste y se apruebe la ley fiscal, probablemente alguien tenga que también pagar algo más de impuestos, porque por ahora lo que estamos viendo es básicamente el recorte de gasto. Y ahí hay dos visiones, ¿no? Yo diría una, la del mercado, que no le importa mucho el cómo, sino el qué, entonces, ¿cómo qué? Por eso los bonos se aprecian y el riesgo país baja y la bolsa sube. Exactamente, porque lo que se ve ahí es decir, bueno, che, la Argentina está haciendo de la mano de un presidente nuevo un experimento que no hizo nunca. Hizo muchos experimentos monetarios, muchos experimentos sociales, pero pocas veces hubo un experimento fiscal de este tipo, tenemos que ver y creen, ven los números y dicen, che, esto hay que empezar a creerle. Del lado de los ciudadanos es como que nos tomamos un poco más de tiempo, y dije, bueno, pero pará un poquito, el qué está muy bien, pero contame cómo, ¿no? Porque no es cuestión de recortar cualquier cosa. Tuvimos una demostración con la marcha de los estudiantes, o por los estudiantes, profesores, o sea, por la educación pública. Que hay un límite, la sociedad tiene un nivel que no quiere traspasar en algún punto. Y digamos como que, viste, siempre se afectan intereses, algunos podrían decir que se afectan privilegios, o sea, vos le podés poner el nombre que quieras a los recortes, pero claramente hay una afectación porque hay ingresos que están cayendo en términos reales, ¿no? No son tan dramáticos, me parece, como los que, por lo menos yo que miro los números, del presupuesto universitario ajustado por inflación es 25%, mientras tenés otros componentes del gasto que ajustado por inflación han caído 80%, 90%. O sea, dentro de los que tienen que colaborar con el ajuste, la universidad por ahora es de las que ha sido menos ajustada, ¿no? Menos perjudicada, bueno, pero por otro lado... No, porque menos ajustada, ¿no? Porque los demás también han sido ajustados fuertemente. Un poco tenemos el ajuste, lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? O sea, no es que... Pero vos fíjate, la sociedad se movilizó masivamente, o de manera muy importante, por la universidad, pero no por el deterioro de las jubilaciones, que es fatal. Y todos los que se movilizaron por la universidad tienen abuelos, tienen padres, tienen vecinos que están cobrando una jubilación que es paupérrima. Sí, es cierto lo que decís, pero cuando vos mirás los datos de pobreza, por ejemplo, el segmento que está menos afectado por la pobreza son los mayores de 65 años, ¿no? Bueno, pero ahí las estadísticas, no sé si... Bueno, son las mismas estadísticas que se usan, Laura, para decir que la mayoría de los chicos argentinos son pobres, son las mismas. O sea, o crees que la mayoría de los chicos son pobres, como dice el INDEC, también tenés que creer que la mayoría de los jubilados no son pobres. Pero con 5.700.000 jubilados, de los cuales la mayoría gana 240.000 pesos por mes. No sé. Sí, bueno, pero acordate que el ingreso medio del 20% más pobre de la Argentina son 54.000 pesos. Sí. Entonces, digamos, uno lo mirás en términos absolutos, me pongo rápidamente a acuerdo contigo. Ahora, el tema es que la pobreza siempre es un fenómeno relativo. Lo hacemos absoluto cuando le ponemos una línea de canasta básica, entonces vos decís, bueno, quién llega y quién no llega, una línea de inigencia, quién llega y quién llega, pero si vos agarrás y decís, bueno, veamos las edades, seleccionás los 100 pobres de la Argentina y mirás las edades y vas a ver que hay muchos chicos, es en la franja media, que eso es un problema porque hay mucha gente con capacidad de trabajar que es pobre y hay muy poquitos jubilados. Entonces, el punto central es que tenés que pensar, digamos, de dónde tenés que destinar los recursos. Yo soy lo que está convencido de que los recursos del Estado tienen que estar básicamente destinados en la gente más joven, sobre todo en los niños. Pero bueno, esta es una discusión muy larga que hay que dar y que la Argentina no hará, entonces hay como muchos prejuicios, pero también al mismo tiempo sabemos, y somos un gran laboratorio en ese sentido, que no hay política social capaz de compensar las consecuencias de las malas políticas económicas. Entonces, la clave de acá pasa por dilucidar si este gobierno va a llevar adelante buenas políticas económicas, sanas y sustentables en el tiempo, y a partir de allí podemos empezar a discutir después en dónde concentrar los esfuerzos en materia de políticas públicas. Otra de las cosas que dijo el presidente es que el Estado se retira de la obra pública, que se retira de la inversión pública y que deja todo eso en manos de los privados, en un mercado desregulado. ¿Es suficiente eso para reactivar la situación en la que está el país? En el corto plazo no. El sector privado sigue con mucho detenimiento la evolución de lo que podemos llamar en términos muy generales la gobernabilidad, o sea, los niveles de conflictividad social, de conflictividad laboral, qué pasa con la aprobación de las leyes, qué pasa con la justicia en relación a las medidas que implementa el gobierno. O sea, hay una serie de señales que el sector privado está mirando para decir, bueno, hundimos capital, volvemos a creer, invertimos, generamos nuevos negocios en Argentina. Y del lado del consumidor hay una situación parecida, ¿no? Como que estamos todos expectantes de ver cómo sigue esto en un contexto en el cual sabemos que lo que viene por delante es tan difícil como lo que quedó allá atrás. Me parece que se hace como medio... Los gobiernos no pueden decretar que uno invierte o decretar que uno consuma o decretar que la economía crezca, ¿no? Si no sería muy fácil. Entonces, yo lo que creo es que la postura de Javier Miney está del lado del diagnóstico correcto en un siguiente sentido. La riqueza la genera exclusivamente el sector privado. No hay riqueza que pueda generar el sector público. Eso es un... Si querés, es parte de lo que caló hondo en una gran cantidad argentina del discurso populista al que fuimos sometidos durante tantos años. Pero la obra pública, por ejemplo, ¿la obra pública no es un impulsor también de la actividad privada y no ayudaría a arrancar? La obra pública siempre tiene que tener dos características. Una es que sea honesta, o sea, que no haya corrupción. En el forma tal de que los recursos que se disponen son efectivamente asignados a la obra y la obra se realiza. Y segundo, depende mucho de cómo la financiás, ¿no? Porque uno puede decir, sí, yo estoy de acuerdo con vos, moviliza, además, pero ¿cómo la financio? Si la financiás con deuda que todo el mundo sabe que no vas a pagar o la financiás con inflación, no es bueno. Y si la financiás con impuestos que son muy distorsivos y que afectan la rentabilidad del sector privado, tampoco. Entonces, el gran tema de la Argentina, uno dice, bueno, che, el Estado, tiene que haber un Estado, tiene que poder gastar. Sí, ustedes me acuerdan. No soy un anarquista, pero digo, cuidado que uno tiene que tener muy bien claro cuáles son los recursos que dispone el gobierno, que siempre vienen del sector privado, siempre, porque el gobierno no genera eso. Y segundo, tenés que ver la calidad de la estructura tributaria y la calidad del gasto público. Entonces, ahora uno podría decir, bueno, ¿por qué no se gasta más y entonces se reactiva la economía a través del gasto público? No funciona eso en la Argentina. Llamalo gasto o llamalo obra pública. No funcionó y funciona, y mucho menos en una economía que más allá de los esfuerzos del gobierno, no es una economía que le sobran recursos. O sea, el Estado tiene déficit. Si vos lo sabes, supuestamente que mi ley no hiciera más nada a partir de ahora, Argentina vuelve a tener déficit en abril. O sea, no es que... O sea, la determinación de reducir el déficit tiene que ser sistemáticamente proactiva. Esto que dijo que ya hizo la mitad del camino, que en un trimestre juntó, eso es un poco... Hay un poco de exageración en la venta del resultado fiscal del primer trimestre. Hubo un superávit muy chiquito y es que se genera un superávit muy grande en lo que resta del año. Eso significa mucho más... ¿Hay chance de hacer eso, de lograrlo? Ahora, bueno, se van a liquidar las cosechas y se va a recaudar... Yo creo que con la determinación que mostró hasta ahora hay una chance, pero yo no soy de los que cree que Argentina pueda tener déficit cero financiero a fin de año. Sí creo que puede tener un superávit primario, pero no suficiente para pagar todos los intereses, con lo cual algo de déficit financiero a fin de año vamos a tener. Pero lo importante es que está mostrando una determinación que habrá que ver cómo se afecta con los primeros atisbos, digamos, de malestar popular, pero, digamos, la determinación del gobierno está. Ahora, ya te digo, el cómo nos importa, te importa a vos, y nos importa a todos los que veamos los números fiscales con una óptica no solo técnica, porque sabemos que hay muchas cosas que tal vez no puedan mantenerse con la misma fortaleza o con la misma dureza, si no se usa palabra, con la que se llevó adelante en el primer trimestre. Sí. Este cambio copernicano, que significa que Argentina no tenga más déficit fiscal, y también está dentro de un signo de pregunta, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno, y de allí esta cadena nacional del lunes, es como que el presidente trata de convencerlos de que él va a permanecer inmutable frente a las presiones, de que a partir de ahora, si la economía crece, es por el sector privado, que yo creo que eso bienvenido sea que sea así, porque no creo en el Estado que genera riqueza, y me parece que a partir de ahí se abre un compás de espera para que se empiecen a ver algunos resultados positivos. Estamos en el peor momento, ¿no? Porque estamos en el periodo en el cual todos los costos son perceptibles y los beneficios todavía están en el terreno de los potenciales. Bueno, esperemos que estemos mal, pero que vayamos bien, que vayamos por el camino correcto. Muchas gracias, Luis Seco, por tu análisis y por ayudarnos a ver esta situación difícil que a los neófitos en la materia se nos escapa. Muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima, adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.